¿Qué es el amor? Uno de los niños de una clase de educación infantil preguntó Maestra, ¿qué es el amor? La maestra sintió que la criatura merecía una respuesta que estuviese a la altura de la pregunta inteligente que acababa de formular. Como ya estaban en la hora del recreo, pidió a sus alumnos que dieran una vuelta por el patio de la escuela y trajeran cosas que invitaran a amar. O que despertaran en ellos ese sentimiento. Los pequeños salieron apresurados y cuando volvieron, la maestra les dijo Quiero que cada uno me muestre lo que ha encontrado. El primer alumno respondió Yo traje esta flor, ¿no es bonita? A continuación, otro alumno dijo Yo traje este pichón de pajarito que encontré en un nido, ¿no es gracioso? Y así, los chicos, uno a uno, fueron mostrando a los demás lo que habían recogido en el patio. Cuando terminaron, la maestra advirtió que una de las niñas no había traído nada y que había permanecido en silencio mientras sus compañeros hablaban. Se sentía avergonzada por no tener nada que enseñar. La maestra se dirigió a ella Muy bien, ¿y tú? ¿No has encontrado nada que puedas amar? La niña tímidamente respondió Lo siento, maestra Vi una flor Y Percibí su perfume Pensé en arrancarla, pero Preferí dejarla para que exhalase su aroma durante más tiempo Vi también mariposas suaves, llenas de color Pero parecían tan felices Que no intenté coger ninguna Vi también al pichoncito en su nido Pero Al subir al árbol Noté la mirada triste de su madre y Preferí dejarlo allí Así que Traigo conmigo el perfume de la flor La libertad de las mariposas Y la gratitud que observé en los ojos de la madre del pajarito ¿Cómo puedo enseñarle lo que he traído? La maestra Sonrió Le dio las gracias a la alumna Y emocionada Le dijo Que había sido la única En advertir Que lo que amamos No es un trofeo Y que el amor Lo llevamos en el corazón Porque el amor Es algo que se siente No es un trofeo 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 Gracias.